Hola, bienvenidos de nuevo al curso de Lógica Proposicional. En esta oportunidad vamos a hablar de tablas de verdad. Bien, recuerden que habíamos dicho en un video anterior que las tablas de verdad son una matriz que nos permiten determinar el valor de verdad de un enunciado o fórmula proposicional en cualquier contexto. Para elaborar tablas de verdad es necesario conocer las reglas o la interpretación de los conectores lógicos, ¿no? Como son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Bien, entonces recordemos que la negación de un enunciado o de una letra proposicional es verdadera si la proposición es falsa y es falsa si la proposición es verdadera. En este caso, la negación es si P es verdadera, negación de P es falsa y si P es falsa, negación de P es verdadera. Recuerden que la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces en este caso es verdadera y en los demás casos es falsa. Recuerden que la disyunción solo es falsa cuando ambas son falsas. Es decir, aquí es falso y en los demás casos es verdadera. La condicional solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente P es verdadero aquí y el consecuente Q es falso aquí. Entonces aquí es falsa y en los demás casos es verdadera. Y la bicondicional solamente es verdadera cuando las proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, aquí es verdadera, aquí es verdadera y aquí es falsa y aquí es falsa. ¿Ok? Con base a eso vamos a construir tablas de verdad teniendo en cuenta las siguientes reglas. Primero, si el enunciado o la fórmula proposicional alfa, los enunciados estos que se van a denominar enunciados compuestos o fórmulas proposicionales, serán si contienen n proposiciones simples o letras proposicionales, el enunciado va a tener 2 a la n posibles interpretaciones o contextos de interpretación. Es decir, 2 a la n posibles valores de verdad. Eso es susceptible de demostrar y podemos hacerlo más adelante por la inducción matemática, ¿no? Pero miren, una sola letra proposicional, 2 a la 1 es 2, 2 valores de verdad. Dos letras proposicionales, 2 a la 2 es 4, 1, 2, 3, 4 posibles valores de verdad. ¿Ok? Eso lo pueden demostrar, eso es susceptible de demostrar. Para tener en cuenta, un enunciado o el fórmula proposicional alfa es tautológico, o decimos que es una tautología, cuando cualquier interpretación del enunciado es verdadera. Es decir, si es verdadero para cualquier valor de verdad de las letras proposicionales. Y decimos que es contradictorio si cualquier interpretación de él es falsa. Es decir, es falso independientemente del valor de verdad de las letras proposicionales. Cuando no es ni tautológico ni contradictorio, decimos que es indefinido o indeterminado. Recordemos que una fórmula proposicional se define de manera recursiva de la siguiente manera. Toda letra proposicional es una fórmula proposicional. Ahora, si alfa y beta son fórmulas proposicionales, entonces, la negación de alfa y alfa asterisco beta son fórmulas, siendo asterisco cualquier conector conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Y solamente estas son las fórmulas proposicionales. En pocas palabras, esto es una fórmula proposicional, esto es una fórmula proposicional. Y si yo hago enunciados, como este que está acá, es una fórmula proposicional. ¿Ok? Entonces, los enunciados o las fórmulas proposicionales, dado el conector asterisco, serán bicondicional, condicional, disyunción o conjunción. O podría ser una negación. ¿Cómo determinamos eso? Muy bien. Al igual que en matemáticas, en aritmética o en álgebra, para resolver, se parte de adentro hacia afuera. Es decir, se eliminan primero los paréntesis internos y se hacen los conectores más simples. El más simple de todos es la negación. Es decir, lo primero que debemos hacer es la negación de las letras proposicionales. Y de ahí en adelante, sacamos de adentro hacia afuera, eliminando los paréntesis. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar el valor de verdad de este enunciado. Alfa. P entonces Q, sí, sólo sí, no P o Q. ¿Ok? Entonces, tenemos dos letras proposicionales y les vamos a asignar los cuatro valores de verdad que salen, ¿no? A la primera letra, dos verdaderos y dos falsos. Y en la siguiente, también dos verdaderos y falsos, pero distribuidos por mitades. Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Ok? Donde quiera que aparezca P, colocamos los mismos valores. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Y donde quiera que aparezca Q, colocamos los mismos valores. Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es las negaciones de letras proposicionales. En este caso, tenemos negación de P. Cuando es verdadera, resulta falsa. Cuando es falsa, resulta verdadero. Ahora, procedemos a eliminar paréntesis internos. Entonces, tendríamos negación de P, disyunción Q. Es decir, esta con esta. Y tenemos P, entonces Q. ¿Ok? Entonces, la disyunción solamente es falsa cuando ambas son falsas. Entonces, vamos a ver dónde ambas son falsas. Solamente en este caso, ¿no? Aquí ambas son falsas. En este caso, nos da falso. Y en los demás casos, es verdadero. La condicional solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, en este caso, ¿no? Es decir, aquí me da falso y en los demás casos me da verdadero. ¿Listo? Entonces, nos queda el conector externo, que es la bicondicional entre la condicional y la disyunción. ¿Ok? Dado que este enunciado es una bicondicional. Entonces, bicondicional solamente es verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad. Entonces, aquí tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Por lo tanto, este enunciado es tautología, ¿no? Porque independientemente de el contexto donde se interprete, es decir, ustedes pueden interpretar, darle cualquier significado a estas proposiciones simples o a estas letras proposicionales y el enunciado completo alfa siempre va a ser verdadero. El enunciado siempre va a ser verdadero. Esto es lo que significa ser tautológico o autodetología. Veamos el siguiente enunciado beta. Al igual tiene cuatro, dos letras proposicionales, solamente P y Q y asignamos entonces cuatro valores de verdad. Veámoslo entonces. Dos verdaderos, dos falsos y en el otro, verdadero, falso, verdadero, falso. Se repite P, dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Entonces iniciamos con las negaciones. Negación de Q, falso por ser verdadero, verdadero por ser falso, falso por ser verdadero, verdadero por ser falso. Ahora sí hacemos los paréntesis internos, que son P con función no Q y P entonces Q. Es decir, P con negación de Q y P con condicional Q. ¿Ok? Recuerden que la conjunción solamente es verdadera donde ambas son verdaderas, es decir, aquí. En los demás casos es falso. Recuerden que la condicional solamente es falsa cuando el antecedente verdadero y el consecuente es falso, es decir, aquí. En los demás casos es verdadero. Y ahora nos queda por hacer la bicondicional entre la conjunción de P con no Q y la condicional de P entonces Q. Recuerden, bicondicional solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Veamos donde ambas son verdaderas. Aquí tenemos falso con verdadera o donde ambas son falsas. Falso con verdadero, falso, verdadero con falso, falso, falso con verdadero, falso y falso con verdadero, falso. Como este enunciado, su interpretación independientemente del contexto donde se encuentre es falso, decimos que es una contradicción. Es decir, independientemente de la interpretación que se haga de las letras proposicionales P y Q en este enunciado, el enunciado completo beta siempre va a ser falso. Ustedes pueden probar buscando afirmaciones de cualquier contexto y reemplazarla por P y Q en cualquiera de estos dos enunciados y se darán cuenta que siempre va a ser verdadero y siempre va a ser falso, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la componen. ¿Ok? Existen enunciados y nos interesa en la lógica proposicional que siempre son tautologías. Entonces vamos a estudiar aquellos enunciados que independientemente del contexto donde sean interpretados siempre sean verdaderos. Esos enunciados tautológicos para nosotros, para la lógica formal y la lógica demostrativa o deductiva, se van a convertir en algo que se conoce como reglas de inferencia. En un próximo video vamos a estudiar las reglas de inferencia. Luego de este voy a dejarles unos ejercicios para que comprueben enunciados tautológicos o contradictorios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Quiero dejarles estos ejercicios para que practiquen en casa. El primero es demostrar que los enunciados que están en azul son enunciados tautológicos. Luego van a demostrar que los enunciados que están en amarillo son contradictorios. Pero también me gustaría que demuestren o determinen el valor de verdad del siguiente enunciado. Se los voy a leer. Si 3 es un número par, entonces es divisible por 2. Pero, si 3 no es un número par, entonces es primo o no es divisible por 2.